Gracias te doy, Señor Yo sé que lo sabes, cante conmigo Gracias te doy Por la paz que tú Gracias te doy Dale tu mejor aplauso al Señor Y cantamos con mucho gozo ¡Aleluya! Todos aplaudiendo Te adoramos, Señor Gracias, Señor Gracias, amado Vengo a cantar Le adiós Un canto de ir a Sin tú Porque él ya me encontró Con su muerte Cerca de la cruz Gracias, Señor Señor Gracias, amado Señor Por la paz que tú Gracias, amado 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 Señor, por la paz que tú me has dado, que gracias te doy a Dios. Dale gracias a Dios, que te ha dado la familia, que te ha dado el negocio, que ha dado la salud, solo adórale, solo adórale. Preparé tu voz contigo, todos cantando, a un pie de mi sol, tu poder me llamaron. Señor, satisfecho yo escucharé, tu poder me daba valor. Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, por la paz que tú me has dado. Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor. Señor, por la paz que tú me has dado, gracias te doy Señor. Gracias amado, gracias Jesús, hoy te cantamos, juntamente con tu cielo, poder del cielo, hoy te agradecemos. ¿Qué tal si te ponen todos de pie?